Bienvenido a mi momento con Dios. Hoy quiero hablarte de una expresión de Jesús que marca cuál es tu situación con respecto a la eternidad. Jesús estaba hablando con sus discípulos, ellos habían estado en ciudades hablando del Evangelio y vuelven y se sientan con el Maestro a contarle las cosas sobrenaturales que habían sucedido. Vieron personas liberadas de demonios, vieron personas sanadas, vieron muchas cosas. Y Jesús les dice, no se alegren tanto por lo sobrenatural, no se alegren tanto de que los demonios les obedezcan, sino valoren y alegrense de que su nombre está escrito en el cielo. ¿Sabes qué? Lo que hace la diferencia respecto de tu situación con la eternidad y cómo está en tu situación con Dios es si tu nombre está escrito allá o no está escrito allá. Te pregunto, ¿tu nombre está escrito en el cielo? La Biblia dice que solamente entran en la eternidad aquellos que están escritos en el libro de la vida. Hay un libro especial que se llama el libro de la vida, donde Dios anota el nombre de todos aquellos que creyeron en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y vivió sin pecado, pero que murió como un pecador para recibir el castigo que merecíamos nosotros para poder perdonarnos. Entonces, cuando alguien cree eso y lo declara, Dios dice que en ese mismo momento tu nombre es escrito en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, todavía no eres heredero de las promesas de Dios, no eres heredero de todo lo que Dios nos da en la tierra y del reino que tenemos en el cielo. Pero tampoco podés recibir al Espíritu Santo adentro tuyo, podrás hablarle, podrás ayudarte, pero no vas a vivir la plenitud de tener el Espíritu contigo. Entonces, realmente es muy importante. Y alguien me pregunta, ¿y si yo tengo dudas respecto de esto? Yo hice una oración, yo alguna vez entré a una iglesia o yo un día viéndolo por televisión, yo hice una oración, pero no tengo certeza, no tengas problemas de volver a hacerlo una, dos y cien veces hasta que en un momento digas, algo me pasó. Sí, ese algo me pasó es que naciste de nuevo y comenzó la vida más emocionante y bendecida que un ser humano puede vivir en la tierra y luego estando con Dios. Entonces, pedirle a Dios que escriba tu nombre en el libro de la vida, creo que es una clave para mantenerte seguro y firme de que esa es tu vida espiritual. Entonces, no podés hacer eso sin reconocer y sin declarar que Él es Dios, que Él es Señor. Así que, te animo a que hagas, que le hables a Dios y se lo digas. Número uno, estás creyendo, crees en Dios. Uno dice, sí, creo en Dios y listo. No, no es solo creer en Dios. La Biblia dice que el diablo también cree y tiembla, pero los que lo amamos y somos hijos de Él, creemos en Él y lo amamos y disfrutamos estar con Él. Entonces, no es solo creer, sino que creer que Él es el Hijo de Dios, que vivió sin pecado y que lo que le pasó en la cruz fue lo que Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Vine a dar la vida por el mundo, vine a dar la vida por mis amigos. Los que creen son mis amigos. ¿Saben? Este es un momento especial. Entonces, Él murió porque Él vino para eso, para entregar su vida. Tenés que creer no solamente que hizo eso, sino que lo hizo para perdonar pecados y que si ya le pediste, Él te los perdonó, o que si le pedís ahora, Él te los va a perdonar, los va a limpiar y los va a hacer desaparecer para siempre. Dios dice que es tan fuerte el perdón de los pecados, cuando Él escribe tu nombre en su libro, que es como si hiciera un paquete los envuelve y son pesados por todas las cosas que pasamos y las tira en el fondo del mar. Y dice, escuchá esto, promesa de Dios, nunca más me acordaré de tus pecados. De nuevo, nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces, yo voy a hacer esa oración para pedirte que me acompañes. Y también te voy a sugerir que vayas confirmando en tu ser interior que estás siendo perdonado por Dios. Decirle así, Señor Jesús, gracias por venir a la tierra a morir por culpa de lo que yo hice. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito perdón para estar delante de Ti. Y ahora te pido perdón de todas mis faltas, de todos mis pecados. Señor, yo recibo la obra de la cruz, declarando que mi castigo quedó sobre Él. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo te entrego mi vida. Y te pido ahora que hagas algo, Dios. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en tu libro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora mismo recibo ese perdón. Reciba ese perdón ahí. Dios lo limpia, lo perdona, su promesa se cumple. Y escuche a Dios que le dice, desde hoy eres hijo. Desde hoy el reino de Dios es tuyo, podés echar mano del reino de Dios. Desde hoy el Espíritu Santo va a estar contigo. Desde este momento, todo lo que pidas al Padre, Dios te lo va a empezar a dar y te va a enseñar cómo pedir y cómo recibir. Sos una nueva persona. Para el que hizo esta oración y para aquel que tiene su nombre escrito en el cielo, Dios le dijo esto, una frase muy especial. Dice, al que está ahora en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Nunca más te condenes por lo que pasó antes. Dios ya limpió tu culpa. Todas las cosas son hechas nuevas. Así que prepárate a vivir cosas nuevas desde hoy en adelante, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga.